Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Finanzas para Todos, mi nombre es Aide Santillán y nos acompaña el maestro y especialista en finanzas, Víctor Hugo Galicia. Muchas gracias Aide, aquí estamos con el gusto de siempre estar saludándolos y acompañándolos. Igualmente y sobre todo dar respuesta a los comentarios y peticiones de los televidentes que nos preguntan en esta ocasión ¿qué es el break even? Bueno, es un término anglosajón que traducido al castellano significa el punto de equilibrio. El punto de equilibrio siempre va a ser importante para las empresas e incluso para la persona, las familias, porque determina cuando nosotros desigualamos los ingresos con los gastos. El punto de equilibrio nos sirve a nosotros para tomar decisiones, sobre todo en las empresas, a los empresarios y en las familias, saber cuánto estamos ingresando y cuánto estamos gastando. En el saber cuánto ingresa y cuánto se gasta, pues determina la posibilidad de que tengamos un manejo eficiente de nuestros recursos. Las empresas es una parte importante, sobre todo cuando nosotros producimos, qué es lo que produce, cuánto nos cuesta producir, dónde alcanzamos el punto de equilibrio en esa producción, el costo de la producción y el precio de venta. En el caso de las empresas o de los empresarios. En el caso de las familias, el punto de equilibrio pues significa o representa la posibilidad de no sobrepasarnos en nuestros gastos dependiendo de los ingresos que nosotros tenemos y cómo estamos destinando nuestros recursos específicamente, pues a la utilización o a la satisfacción de las necesidades o a cubrir los gastos específicos. Entonces, en términos coloquiales, es el punto de equilibrio donde se cruzan los ingresos con los gastos. Y es muy importante porque esto nos representa finanzas sanas y que podamos dispersar de manera adecuada lo que son los ingresos que estamos teniendo y pues esto también nos permite tener un ahorro que para situaciones de emergencia nos puede ser de gran utilidad o simplemente para inversión. Justamente alcanzar el punto de equilibrio, por ejemplo, en una familia, en una persona e incluso en las empresas determina la posibilidad de que se tenga un manejo adecuado del recurso que representa las finanzas sanas. Las finanzas sanas, ¿qué permiten? Bueno, permiten primero que haya un ahorro, segundo que haya un manejo eficiente del recurso y tercero la posibilidad de invertir que es una parte también muy importante. Muchas personas no saben invertir, muchas empresas lo hacen, pero a lo mejor no lo hacen de manera adecuada y bueno, cuando logramos ese punto de equilibrio y tenemos además ese remanente que nos puede servir para otras cosas, indudablemente que se maneja de una manera muy efectiva y permite justamente incrementar el patrimonio o la riqueza en el caso de las empresas. Entonces, ese manejo del punto de equilibrio es trascendental y en las personas y en las familias es fundamental justamente en ese sentido por lo que pueden representar. Una pregunta, ¿cómo lograr este punto de equilibrio tan indispensable y necesario? Se logra de manera muy fácil. En el caso de las personas y de las empresas es elaborar nuestro presupuesto. El presupuesto nos determina cuántos ingresos tenemos y en qué periodo y posteriormente determinar cuáles son nuestros gastos, a dónde vamos y cómo vamos a determinar los recursos que nosotros disponemos con la finalidad de que no tengamos más adelante un contratiempo que nos obligue a endeudarnos o bien a no cumplir con ciertos compromisos. Entonces, el punto de equilibrio se logra cuando nosotros sabemos elaborar un presupuesto y cuando nosotros sabemos cortar justamente la parte fundamental de nuestros gastos. Pues muchísimas gracias por todos estos consejos y sobre todo por resolver las dudas de nuestros televidentes. Que recuerde, la liga de los comentarios está aquí en pantalla para que usted pueda llevar a cabo sus preguntas, sus comentarios y sobre todo sus aportaciones. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esto que es Finanzas Sanas.